El día de hoy les tengo una hora de referencias que no entendías de niño. Desde chistes calientes y picantes en el laboratorio de Dexter, hasta referencias súper rebuscadas en películas como Cars, que nadie, ni siquiera los adultos, pudieron entender. Así que ponte cómodo y prepárate, porque estás a punto de disfrutar de las mejores referencias del tío Inusidas. Número 1. Dexter. ¿Cuándo puedes empezar? ¿Para qué sirve este botón? Ah, no, 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 no. Oh, ¿para qué sirve este botón? Discúlpame. Ya se le bajó la calentura. Sí, bailar. Quiero verte bailar. Oh, está bien. Son 50 dólares extra. Creo que ya entendí otro tipo de baile. Número 2. Los sets. Esta es una referencia a que, sorprendentemente, solo está en latino. Miren la versión en inglés y se van a dar cuenta. ¡Nos descubrieron! ¡Es la Gestapo! La Gestapo fue la policía secreta durante la Alemania nazi. Y era la encargada de investigar los casos de traiciones, espionaje, sabotaje. Y básicamente, encargarse de la oposición. El nombre del capítulo, Culgen Ed, es sospechosamente muy similar a una peli de la que ya hablé en mi video de referencias de los Simpsons. Me refiero a Culgen Luke. Si tomamos en cuenta que los protas comparten el mismo objetivo. O sea, escapar de prisión. En el caso de los sets, la escuela. Realmente no me sorprende que se haya hecho alusión al título de la peli. ¡Gaddy! Yo solo veía el canal de deportes. ¡No! ¡Lo escribiste mal! ¡Es con doble S! ¡No, no, no! ¡Miren esto, niños! ¡No es apto para ustedes! ¿Qué hace ese botón? ¡Cielo! Ok, Smokey. ¡Roll him! ¡Hey! Stack Reel hace referencia a las películas o cualquier tipo de metraje, sin importar la duración, dirigido a adultos. La gran diferencia con los videos actuales es que la palabra Stack Reel se utiliza únicamente para referirse a los videos viejitos. Específicamente a los de los años 60 para abajo. Goop es una sustancia semilíquida y pegajosa, usualmente desagradable. Ahora, piensen en una sustancia con las características antes mencionadas y que sea del mismo color que la telaraña del Spider-Man. Número 7. Hey Arnold. No puedo, Arnold. Soy muy viejo y he perdido demasiadas neuronas para terminar la escuela. No eres tan viejo, abuelo, y todavía tienes muchas neuronas. No, no desde Woodstock. Woodstock fue un festival de música que se celebró desde el 15 de agosto de 1969 hasta el 18 de agosto de ese mismo año. Acaba aclarar que este fue un festival para hippies, así que ya se imaginarán qué tipo de sustancias tenían ahí metidas. Aunque lo que más curiosidad me causa es qué carajos se chutó el abuelo para haber perdido tantas neuronas. Posiblemente la actitud de Chico Malo y la chaqueta de cuero haga referencia a Johnny, de The White One. Sin embargo, lo que me hace estar más seguro es esta frase. Este era el eslogan de los M&Ms en 1949. Yo soy el profesor. Sí, él nos hizo por accidente en su laboratorio. Ay, ¿qué puedo decir? No se preocupe, profesor. Yo también fui un accidente. Yo también fui un accidente. Yo también fui un accidente. Vamos, Alfred. Esto es una pérdida de tiempo. Obviamente, el nombre del sirviente de princesa es el mismo que el del mayordomo de Batman, Alfred. Referencias a la Cenicienta. Y posiblemente el título del capítulo, Super Friends, haga referencia al cartoon del mismo nombre. ¿Se acuerdan? La Liga de la Justicia en donde Wonder Woman tenía un avión invisible. Número 14. Los Padrinos Mágicos. La mayoría de referencias en este capítulo son juegos de palabras o libros famosos. Así que voy a ir rápido en esta parte y solo me voy a detener cuando sea realmente necesario. Entrene a su perro. El autor del libro de obediencia para perros es Ernest Hemingway, un escritor y periodista americano, considerado como uno de los mejores escritores de su país. Los libros con los que surfea Timmy son Macbeth de William Shakespeare y La Iliada o La Odisea. No se especifica cuál es, solo se sabe que el autor es Homero. El círico adolescente. J.R.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos. La Barbecue de Dante, parodia del Infierno de Dante. El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. El extranjero de Albert Camus. Sherlock Holmes de Arthur Conan. Y Tom Sawyer de Mark Twain. 1984 de George Orwell. Y este no está en la lista aprobada. The Rat in Spats de Dr. Bruce es una clara parodia de The Cat in the Hat de Dr. Seuss. Y si te suena el gato con sombrero, es porque hizo un resumen de su adaptación a Life Action. ¿Qué me dices de este? ¿Astrofísica para tarados? Esta es una referencia a la serie de libros de algo para Dummies. La cual busca crear una guía sencilla para personas inexpertas o principiantes en un tema en específico. Entre todos estos clásicos, fijémonos en la autora de Frankenstein. La cual es Mary Shelley. Lo curioso aquí es que hay una W antes de su apellido. Ustedes pensarán que es su segundo nombre. Y la verdad es que no. Esa W es la abreviación de Wollstonecraft. Su apellido de soltera antes de que cambiase por Shelley. El apellido de su esposo, el poeta británico Percy Shelley. Sección de los hombres idiotas. Oh Hillary, ¿cómo pudiste soportarlo? La Hillary de la que está hablando Wanda es Hillary Clinton. Y la vergonzosa situación que tuvo que pasar. Debido al escándalo seco de su esposo, Bill Clinton con Monica Lewinsky. Entre los años 1995 y 1997, el presidente de aquel entonces, Billy Clinton, sostuvo muchos encuentros secos con la becaria Monica Lewinsky. Según Lewinsky, ella y Clinton tuvieron por lo menos nueve encuentros secos. Entre el 95 y 97, entre esas nueve veces, por lo menos siete, Hillary Clinton se encontraba en la Casa Blanca. Al principio Clinton negó haber tenido cualquier tipo de relación física con Lewinsky. Pero cuando las grabaciones de Lewinsky, admitiendo haber hecho el delicioso y el vestido azul que Clinton había manchado con sus gusanillos traviesos, se hicieron públicos, no le quedó más remedio que decir la verdad. Bueno, más o menos, porque Clinton admitió únicamente que le sorbieron el aperitivo y viceversa. Obviamente, cuando este escándalo se hizo público, Hillary tuvo que soportar la vergüenza y la humillación pública a nivel nacional. Los siguientes son solo juegos de palabras. Tom Sawyer le cambió una letra Dick para convertirlo en Duck. Después le agrega la palabra Track para convertirlo en un camión monstruo. Timmy la cambia por Monk. Y por último, Sawyer lo cambia por Hank. Hank es un adjetivo que se usa para describir un hombre alto, fuerte y atractivo. Luego, Cosmo cambia Hank por Skank. Ahora se cambia la palabra Apes por otras que suenen muy similares, dándonos como resultado Tarzan, Lord of the Drapes y Tarzan, Lord of the Shapes. Podrías convertir la gravedad en salsa de carne. Timmy dice que podría convertir la gravedad en salsa de carne. Chiste que solo se entiende en inglés, por la similitud que tiene la palabra Gravity con Gravy. La frase completa sería, convirtió a los tres mosqueteros en los tres mosqueteers. Los mosqueteers fueron niños que pertenecieron al club de Mickey Mouse, un programa de TV que fue metido por primera vez desde 1955 a 1959. Estos niños se caracterizaban por llevar orejas de Mickey Mouse en todos los shows. Y la razón por la que Timmy le tapa la boca a Wanda es para no infligir el copyright de Disney. Ya saben cómo es el ratón y sus cosas. Podrías convertir a Urano en... ¡Dios mío! ¡Hay que detenerlo! ¡¿Qué? ¡No entiendo! Your anus. Your anus. Your anus. Lo voy a repetir hasta que lo entiendan. Tu hijo abatido dice mucho, ¿estoy ocupado? Ah, Timmy, ¿estamos viendo al Dr. Bill? ¡Estoy ocupado! Usan muchas toallas de papel, pasan mucho tiempo a solas en sus habitaciones y dicen, no me molesten. ¡Me llevaré estas toallas de papel a mi habitación a solas y no me molesten! ¡Oh no! ¡Mi hijo se está matando a pajas! Right, es una posición en donde la mujer está arriba del hombre. Ya saben, como si lo estuviese cabalgando. Número 28, La Liga de la Justicia. ¿Te vas a golpear el saco o quieres practicar conmigo? Me refiero a entrenar. Eso también. Eres bueno. Deberías verme cuando lo intento. Muchas de las frases que dice Ray están basadas en las frases que decía el Robin de los 60 con Adam West, alias el Batman que baila. ¡Holy hijacking, Catman! ¡Holy hijack! ¡Holy masquerade! ¡Holy hostages! ¡Holy hostage! ¡Holy guacamole! La suma de 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 la Tengo miedo. No lo tengas. Cambiar Argonautas por Argo Gatos. Jason y los Argo Gatos, con sus guitarras y sombreros. Josie and the Pussycats, Longtails and Easter Hamps. Norte, sur, este, oeste, con tatuajes en el pecho. ¡Excepto Larry! Neat, sweet, a groovy song, you're invited, come along. ¡Hurry, hurry! Y apagué esas llamas antes de que los bomberos bajaran de los camiones. Eso es rápido. ¿El más rápido conocido? Ya veo por qué no consigues una cita. Número 1. Johnny Bravo. Siéntate aquí, no muerdo. ¿Y qué tal ella? ¿Por qué se cubriría un fantasma de harina? Eso es fácil, tonto, porque no es un fantasma. ¿Tú entiendes lo que dice ese perro? ¡Claro que sí! No estoy insinuando nada, pero... Hay una teoría que dice que todos en la máquina del misterio están bajo los efectos de la Mary Jane. El culpable principal es Shaggy. Por eso vemos que siempre tiene hambre. Y como nunca abren las ventanas para no ser descubiertos, eventualmente todos caen bajo los efectos de la Mary Jane. Ocasionando que toda la banda alucine con monstruos. Y lo más importante, que puedan entender y comunicarse con un perro. Scooby, tú y Fred, chequen arriba. Shaggy y yo iremos al sótano. Daphne. Señor Bravo, creo que eso nos deja la cocina. ¿Por qué tuvo que tocarme con Toron Bolo? Toron Bolo es un personaje que apareció por primera vez en Pep Comics número 22, en diciembre de 1941. Aunque es más que todo recordado, por ser uno de los personajes principales de la serie de cómics de Archie. Y si se lo están preguntando, sí. Toron Bolo es un personaje de Riverdale. No he visto la serie, no tengo ni idea de qué va. Lo único que sé es que utilizan los personajes de Archie. Y si alguno de ustedes la ha visto, déjame un comentario sobre Riverdale, para ver si vale la pena. Esta es una parodia de American Gothic, una de las pinturas más famosas de Estados Unidos. Hecha por el pintor Grant Wood en 1930. ¿Joe Barbera? ¿Y ese quién es? Joe o Joseph Barbera, fue un animador, director, productor, artista de storyboard. Y más importante, el cofundador del estudio de animación y productora, Hanna Barbera. Ya saben, la creadora de Tommy Jerry, Scooby-Doo, los pica piedras, los supersónicos, etc. Solo voy a decir una cosa. Su cabeza está muy lejos de su cabeza para que eso haya sido un beso. Por cierto, sé que esto ya lo habrán notado, pero hay una palabra que define muy bien a Chell. Esa palabra es Thick. Y es que si la comparas con las demás mujeres, te darás cuenta que el encargado de su diseño sabía exactamente lo que quería. Y si a esto le sumamos su actitud e incluso su forma de caminar, las intenciones del artista están totalmente claras. Ya sabes qué es lo que pasa cuando dejas caer el jabón en una cárcel. El estilo de este capítulo es muy parecido al de los supersónicos, desde los robots que hacen todas las tareas, las videollamadas, las cintas transportadoras, etc. En cuanto a la trama general, no estoy seguro. Pero quizás la idea de que los robots se vuelven malos al final, sea una referencia a una peli que salió justamente un año antes de este episodio. Estoy hablando de Yo Robot. Película que podríamos decir que inspiró en parte a este episodio. Si tomamos en cuenta que Big Brain es el equivalente a Vicky. El culpable de que los robots se rebelasen contra los humanos. Y hablando de Gran Cerebro, esta es una parodia de Cerebro, el villano de DC. ¿Ah, sí? ¿Pues sabes qué pienso? ¿Qué importa lo que piense una niña? Compartan este video para que vean como el internet arde en llamas. Los Bankies son una parodia de los Yankees de Nueva York. Incluso copian su estadio. Además, el uniforme que usan tiene el signo de dólar. Haciendo referencia a que es uno de los equipos de béisbol mejor pagados del mundo. Tan solo en 2021 se les pagó un total de... 203.319.863 dólares. Este debe ser el castillo de Lord Farquaad. Es un gran complejo. ¿Y el tamaño será para compensar algún otro complejo? Número 15. Star Wars. Oye, qué final. ¿Quién hubiera pensado que Darth Vader era el padre de Luke? Marge, you're as pretty as Princess Leia and as smart as Yoda. Oh, Homer. No conocen a Homero como yo. Es dulce y sensible. ¡Marge! ¡No vas a salir, malditos hijos! Esta niña tiene una vestimenta y peinado muy similar al de Leia. Homero, usa la fuerza, la fuerza de los cubiertos. En latino no se entiende, así que vamos a verlo en inglés. ¡Homer! ¡Use! ¡The Forks! ¡Use! ¡The Forks! ¿Qué tiene de malo esta escena? Se estarán preguntando. Bien, los carros están teniendo una Lemon Party. Para entender esto, tienen que conocer un término que se ha repetido muchas veces a lo largo de la película. La palabra Lemon se utiliza para designar a un carro defectuoso y por consiguiente inseguro de manejar, ya sea porque le fallan los frenos, su motor ya no funciona o tiene la transmisión rota. Dentro del contexto de la peli, tener una Lemon Party es normal, ya que los carros que apoyan a la mente maestra de este plan, incluyéndolo a él mismo, son carros Lemon o defectuosos. Hasta aquí, todo bien. El problema es cuando sacamos esa Lemon Party de ese contexto, que es lo que hace la mayoría de las páginas en las que estaba buscando información. Ahora, expliquemos el doble sentido de Lemon Party. Básicamente, Lemon Party fue un troleo por ahí en 2002, cuando el internet se estaba haciendo cada vez más popular. La broma consistía en hacer que un incauto, ya sea a través de un link o por medio de un cartel, entras a la página Lemon Party, solo por encontrarse con tres viejitos dándose amor. Una imagen bastante desagradable hasta el día de hoy. Me gustaría mostrarles la imagen o si quieren link, pero ya saben cómo se pone YouTube con esas cosas. ¿Se acuerdan de Sid, el Dr. Frankenstein de los juguetes? Bien, miremos esta de aquí. Este juguete es la combinación de unas piernas de muñeca con una caña de pescar. El chiste es que el juguete tiene un gancho o hook. Y si a eso le sumamos las sensuales piernas de mujer, nos da a entender que el juguete es un hooker. Hooker es un término que nació supuestamente en la American Civil War, con el general Joseph Hooker. El cual contrataba mujeres que ofrecían sus servicios de placer, para que sus soldados no se contagiasen de quien sabe qué. Como dije antes, Hooker es una mujer que ofrece sus servicios de placer a cambio de dinero. Bobo, 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 I'm in trouble. Tell me, friend, what is this contraction? I call it a bus. And its purpose? To convey gorgeous creatures such as yourselves to your most forbidden desires. We desire children. Hey, that may take me a couple of tries, but I don't think that'd be a problem. Yow. A pesar de que los conejos puedan tener alrededor de 10 crías al mes, y que justamente después de parir puedan volver a quedar embarazadas, en realidad no tienen tantos conejitos. La cantidad de veces que los conejos se reproducen va a depender de las condiciones en las que vivan. O sea, si hay muchos depredadores, si la temperatura es favorable, si hay suficiente comida, etc. La frase, se reproducen como conejos, es más bien un mito. No se reproducen tanto como creemos. Porque si bien, en teoría, los conejos pueden tener cientos de crías al año, en realidad esto no sucede, debido a las condiciones que les menciona anteriormente. We look ridiculous. Quit touching yourself. Tanto en inglés como en español, se entiende que la frase, no te toques a ti mismo, hace referencia a cuando una persona se da placer a sí mismo. Evidentemente, Hawkgirl está hablando de probar a los hombres, pero de manera sexual, y Wonder Woman queda desconcertada, casi al nivel de ser inocente. Y es que si tomamos en cuenta que Wonder Woman creció en una isla de solo mujeres, está claro que su contacto con los hombres fue casi nulo, dejándonos con dos posibles razones para su comportamiento tan confuso. La primera es que Wonder Woman es virgen, y posee muy poco conocimiento acerca de las relaciones que una mujer normal tendría con los hombres. Y la segunda es que Wonder Woman está interesada únicamente en las mujeres, a nivel romántico y sexual, considerando a los hombres como seres innecesarios e inútiles. Obviamente con algunas excepciones. Esta actitud la vemos a lo largo del capítulo. Si alguien sabe la orientación de Wonder Woman, o que es lo que realmente piensa acerca de los hombres, te agradecería que me lo dijeras aquí abajo en los comentarios. Espera, ¿vieron eso? Ah, Banana Joe viendo por... No, la pintura de la mamá de Banana Joe. Número 25, los padrinos mágicos. Sí, otra vez, la expresión de Good Old Days o los viejos buenos tiempos, es usualmente dicha por una persona mayor, y significa que todo tiempo pasado fue mejor. Ya saben, lo típico de los viejos que dicen que todo en su época era mejor y que ahora todo apesta. El Capitán Echo Green y los Echo Teens son una clara parodia del Capitán Planeta y los Planetarios, mientras que Pokéye, el Estibador, es una parodia de Popeye y el Marino. En la intersección del mundo de los cartoons podemos ver dos palabras, Yupe y Iwerx, los cuales hacen referencia a uno de los animadores más importantes de la historia. Estoy hablando de Yupe Earth Iwerx, el cual fue el encargado del primer diseño de Mickey Mouse, mientras que Walt Disney se encargó de la actitud y desarrollo del personaje. Ustedes estarán pensando que Cosme y Wanda son referencias a los primeros diseños de Mickey Minnie Mouse, y la verdad es que no. En realidad, Cosme y Wanda están haciendo alusión a Foxy y Roxy, dos personajes que nacieron en los primeros cortos de fantasías animadas de ayer y hoy, de 1931, distribuidos por la Warner Bros. En vivo desde la bolsa de valores, ¡Recorcho, Liz! ¡Esta es la peor depresión que se conozca en la historia! ¡Bancarrota! ¡La ruina! ¡La ruina! De forma muy, muy, muy resumida, la Gran Depresión fue una profunda crisis económica, que inició en el año 1929 en Estados Unidos, y se extendió hasta finales de los años 30, justamente la época en la que está basada el estilo de animación del capítulo, siendo más específicos a los cortos de Mickey Mouse de los años 30. Retomando lo de la Gran Depresión, los motivos son variados, pero se le atribuye como causa principal la caída de la bolsa de valores en Nueva York, exactamente un martes 29 de octubre de 1929. Como consecuencia, muchos bancos y negocios quebraron, mucha gente quedó desempleada, y los pocos que pudieron conservar su trabajo, se les pagaba tan poco, que ni siquiera les alcanzaba para sus necesidades básicas. Marcy, I didn't know today was your birthday. Yep, I'm 18, able to legally vote. Marcy. There is something I must communicate. You complete my circuitry. Cease communication. You had me at greetings. You complete me. Just shut up. Just shut up. You had me at hello. This ball sense is tingling. My spider sense is tingling. I'm going here! I'm going here! And it won't happen if I take care of that! No! Soy tu padre! No! No! No es cierto! No! 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 I am your father! No! It's not true! No! You killed my father! No was! I am your father! No! He told me you killed him! No! I am your father! No! No! Eso es todo amigos! Eso es todo amigos! Número 1. Rugrats! La frase completa sería Born under Venus, look for a... Aparato reproductor masculino. Ahora sí en serio, para que entiendan, lean la frase en inglés y verán que rima. Otro chiste del aparato reproductor masculino. This desert reminds me of a woman. Why is that? It goes on and on and on. Come on, dad! Where's your sense of humor? Oh no, se nos ha caído un ídolo. Para los que no entendieron, Fred, hace referencia a que las mujeres, joden y joden, y que hablan demasiado. Técnicamente no hay nada de malo, pero pues, como que algo no cuadra, ¿no? Número 5. Clarence. Mientras los niños se hacen desmadre, vemos a la maestra Brenda leyendo con mucho interés un libro llamado Tints of Brown, una clara parodia de 50 sombras de Grey, un libro que se volvió bastante famoso por ahí en 2014, por su contenido muy suculento y narración extremadamente detallada del delicioso. En este mismo capítulo hay referencias a películas. La primera es en la rutina de la mañana de Jeff, que es muy similar a la de Batman en American Psycho con la misma melodía de fondo. La segunda es en la película de The Aviator, cuando Leonardo DiCaprio se va a lavar las manos. Jeff se lava las manos vigorosamente hasta que un poco de jabón le cae en el ojo, mientras que Leonardo se detiene cuando se corta el dedo. En esta última no estoy del todo seguro, pero cuando a Jeff le explota la cabeza, quizás sea una referencia a la película Scanners. No pues disculpe Jordi el semental. 7 videos misteriosos que inspiraron historias de terror. Hay una creencia popular que dice que el tamaño del pie es equivalente al tamaño de la salchicha. Entre más largo y grande sea el pie, más grande y larga será la salchicha. Y aunque hay estudios que dicen que no hay relación entre estos dos, porque aunque no lo crean, hay estudios sobre eso, la última decisión la tienen ustedes, chicas. ¿El tamaño del pie importa? Número 12. Las chicas superpoderosas. Encontramos la primera referencia cuando Mojojojo salva a unos criminales de las chicas superpoderosas. Escena muy similar a cuando Michael se convierte en el padrino. La segunda referencia al padrino es cuando Mojojojo está en la oficina del alcalde, y actúa tal cual como Vito Corleone al principio de la película, copiando su forma de hablar, el gato y su famosa frase de una oferta que no podrán rechazar. Dejando de lado el padrino, cuando Mojojojo se hace rico a causa de que las chicas superpoderosas no lo quieren atacar porque no se quieren contagiar de gérmenes, hay dos escenas similares a cuando el pachino ascienda al éxito. Esta no es una referencia pero se me hizo muy creepy la escena. Al final, cuando Mojojojojo es derrotado, es encerrado en la cárcel con un tipo más grande. Creo que ya saben qué es lo que pasa en las cárceles, ¿cierto? Hay otro capítulo con esta misma referencia. Número 16, Batman Además de las insinuaciones de Harley al Joker, hay algo interesante en la canción de Harley, y es que posiblemente esté basada en la canción Happy Birthday Mr. President, cantada por Marilyn Monroe en el 45avo cumpleaños de la que el entonces presidente John F. Kennedy. Y la forma en la que está cubierta de pie, quizás haga alusión a aquel vestido que utilizó Marilyn en la celebración, un vestido muy transparente que deja poco a la imaginación. Número 19, Tiny Toons No sé quién es peor, si Lucas por leer una revista Cochina, o Bugs por quitársela para leerla. Esta es una referencia al inicio de la película 2001 a Space Odyssey, cuando los monos se encuentran con el monolito negro. Aquí, más de ser una simple mención a una de las mejores películas de la historia, creo que es un guiño a Steven Spielberg, que fue productor ejecutivo tanto de Back to the Future como de Tiny Toons Adventures. Y al final del capítulo, el cartoon que muestra a Gogo es un corto de 1953, distribuido por la Warner Bros, la misma empresa que creó Tiny Toons Adventures. Número 23, Dexter Debo encontrar la siguiente pista, tal vez esté en la cocina. ¡Qué tonta! ¡Ah, el trofeo de papá! Cuando estaba buscando información para hacer este video, me encontré con esta referencia, y pensé que era un fake, que algunos y eso la había hecho, pero no, es 100% real, y la pueden corroborar por ustedes mismos en el capítulo Nuclear Confusion. También en ese mismo capítulo se hace una referencia al inicio de la película Indiana Jones. ¡No! ¡Mi ojos! ¡No! ¿Por qué? Este es donde Forrestal cashed in. ¿A quien de vosotros? Un competidor. Él fue bueno. Esta es una referencia que por muchos años no entendía, y hasta el día de hoy no la entiendo del todo. Primero se las voy a mostrar en latino, ya que posiblemente no se acuerden, y después en inglés. Un profesor de física y su asistente trabajaban liberando iones con carga negativa, cuando de repente el asistente dijo, dijo, espere profesor, ¿qué pasaría si los ácidos salicílicos no aceptan alusiones negativos? Y el profesor respondió, eso, eso no es un ion negativo, es mi esposa. Es muy difícil de entender, así que presten atención. Empecemos por el principio. Lo que está haciendo el profesor y su asistente es tratar de liberar la carga negativa de un hidróxilo. Un hidróxilo es una molécula que se enlaza con una molécula de hidrógeno y oxígeno, y esta se representa con un OH negativo. Ahora, la asistente le dice que qué pasaría si los ácidos salicílicos no aceptan a los iones de hidróxilo. Los ácidos salicílicos son ácidos utilizados para producir la aspirina, entre otros productos para la piel. Entonces, el chiste es que cuando le dice que no es un ion de hidróxilo, sino su esposa, significa que para formar un hidróxilo se necesita de una cadena carbonada, se enlace con un hidróxilo. Y el hidróxilo se representa con un OH negativo. En palabras más sencillas, solo tenemos que reemplazar la palabra hidróxilo por OH negativo, que se puede leer como Howe. Y la frase completa sería que esa no es una mujer que le gusta mucho el delicioso, sino que es su esposa. Sé que hay otras explicaciones para este chiste, sin embargo, elegí la que tenía más sentido, por lo menos para mí. Y si no entendiste la parte de química, tranquilo, que yo tampoco la entendí. Es de las pocas veces que pido ayuda para una referencia porque no tenía ni idea. Agradecimientos especiales a Landerian que me ayudó a entender. Número 1. La máscara. Le introdujo eso en él. Ok, no quiero saberlo. Woody es otra forma de decir que la masacuata se te pone vigorosa. Si has visto mis videos de referencias de los Simpsons, ya deberías saber que la frase Tell Scarlet, I do give a damn, hace referencia a la película Gun with the Wind. Scarlet es la protagonista, y la frase I do give a damn, es lo último que dice Reff cuando decide irse para siempre al final de la peli. Número 6. La era de hielo. Así es, le acaba de tocar la masacuata. Feeling tingly, se refiere a esa sensación de hormigueo que alguien siente cuando es estimulado en su cuerpo. Número 9. La cenicienta. Ustedes se estarán preguntando, tío Inu Sebas, ¿qué tiene esta escena de malo? En realidad no tiene nada de malo. El problema es cuando detenemos la escena justo aquí, o aquí, que nos da a entender que los ratones están haciendo otra cosa. Dejaré que en los comentarios escriban lo que parece que están haciendo. Número 10. Cars. No es que yo esté sobrepensando las cosas, pero en inglés hay una expresión, flashing, que significa mostrar la masacuata, o los cocos o el cloister en el caso de las mujeres. Ahora, miremos la cara del Rashomad Queen cuando estas dos flashean sus luces. Creo que más evidente no puedo ser. ¿Te gusta el pinstriping old school? ¿De un estilo de turismo, eh? ¿Por qué todavía estamos aquí? Solo para sufrir. Hmm, pero qué tatuaje más sexy. Esta referencia es muy sutil, tanto que ni yo la entendí. Así que fui a Google para ver de qué se trataba. Necesito que en esta parte presten mucha atención, porque es muy difícil de pillar a la primera. Cuando el cartel dice Old Convertible Waitresses, o sea, que todas las meseras son convertibles, hace referencia a que las meseras que trabajan en ese lugar son descapotables. Por consiguiente, las meseras son carros que no tienen techo, también llamado top. Por lo tanto, se puede entender que las meseras son topless o sin techo. En inglés, topless hace referencia a cuando una mujer no lleva puesto absolutamente nada de la cintura para arriba, generalmente en una playa o piscina. Entonces, las meseras que trabajan en la parada de camiones son mujeres que no visten nada arriba. Si no entendiste, tranquilo, vuelvo a ver la explicación, que yo tuve que leerla varias veces para poder entender. Si juntamos todas las iniciales, se forma la palabra shit, o sea, mierda. Mala la acción de palabras. Hércules se compara con Edipo, diciendo que Edipo sí que tiene problemas. Para entender esta referencia, tenemos que saber quién es Edipo. No se preocupen, les voy a hacer un resumen muy muy rápido de la vida de Edipo, que después se quejan. Cuando Edipo nació, su padre le perforó y lató los tobillos, para luego dejarlo a su suerte en medio del bosque. Y todo esto por una profecía que decía que Edipo iba a matar a su padre y a casarse con su madre. Empezamos mal. Cuando creció, uno de sus amigos le dijo que los reyes de Corinto no eran sus verdaderos padres. Entonces, Edipo fue al oráculo para confirmar. El oráculo le dijo la profecía que les mencioné antes. En vez de decirle, oye, mira que esos no son tus verdaderos padres. Edipo, para escapar de su destino, se marcha hacia Tebas. Con la mala suerte que se encontró con Layo, su verdadero padre. Y debido a una pelea, Edipo lo mata. Ahí ya vamos mitad de la profecía. Luego, Edipo llega a Tebas y libera la ciudad de una esfinge que estaba causando una plaga. A Edipo lo coronaron como nuevo rey y se casa con su madre. Obviamente, Edipo hizo el frutifantástico con su esposa. Y de esa relación nacieron cuatro bendiciones. Años después, otra plaga aparece. Y la única forma de acabar con esta plaga es matar al asesino del antiguo rey. Cuando Edipo se entera de quién fue el asesino del antiguo rey. Y básicamente la verdad de toda su vida queda traumado. Mientras que su madre no soporta y se hace la automorición. Al ver que su madre pasó a mejor vida, Edipo coge los broches del vestido de su madre y se arranca los ojos. A partir de aquí, nuestro prota se exilia del reino. Y venga por todo el país con su hija como única guía. Hasta que llegó a Atenas y murió. Bueno, les hice un resumen muy muy rápido de la vida de Edipo. Ahora, ya que conocen la historia de Edipo. Ya entiendan por qué Hércules decía que sus problemas no son tan grandes como los de Edipo. En inglés existe la expresión pitch-a-tent. Que literalmente significa montar una tienda de campaña. Pero en otro contexto, pitch-a-tent significa tener mucha energía allí abajo. Especialmente cuando un hombre se despierta. Y ve que su mazacuata tiene mucha energía. Tanta que esta resalta por debajo de las sábanas. Pareciendo que fuese una carpa de circo. Uno puede ser tan familiar con los vegetales, ¿sabes? Eh, no sé qué tan amigable te puedas volver con los vegetales. Pero de seguro Skinner sabía. Quizás su mejor amigo era un pepinillo. Colette mira por un momento hacia abajo. Así que no creo que hace falta que yo dé explicaciones. Yo también le hubiera rociado gaspimienta. Ya saben, porque en la luna de miel... No voy a explicar referencias que sean demasiado obvias. Ed hace referencia a una película de los años 50. El ataque de la mujer de 50 pies. No es que la mujer tenga 50 pies. Es que ustedes saben que los gringos cuentan con las patas. Reemplacen la palabra Snow por Blow y verán a lo que se refería a Eddie. No sé si esto es una referencia o qué. Pero cuando se crea la bola de destrucción con el disfraz de Rolf. Me recuerda mucho al Katamari de la Play 2. No sé si soy el único. Sí, Rolf está a salvo para aparecer en este episodio. Así que te gusta romper la cuarta pared, ¿eh? Dejen de romper la cuarta pared. Por alguna extraña razón me perturba mucho que Miss Piggy haga énfasis en lo largo. No, 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 yo sí quiero saber qué pasó después. Así es, yo tampoco puedo poner esta palabra. Esta referencia es extremadamente rebuscada. Solo para hacer el chiste que ya todos sabemos. En fin, la palabra Naggers. Según Vocabulary.com, es una persona que molesta mucho por sus constantes críticas. Obviamente, viene del verbo en inglés nag, que significa quejarse o criticar de una manera muy molesta. Con el fin de que alguien haga algo. Número 1. Dos perros tontos. Hasta aquí, nada raro. Tan solo no olviden esta escena, ya que gracias a ella es que lograron evadir la censura. De pequeños pensamos que los carros se movían porque había gente saltando, tal como se nos muestra al inicio. Pero no, en realidad, dentro de los carros hay parejas calenturientas haciendo actos indecentes. Y la escena del principio es solo una excusa para evitar que el episodio fuese censurado. Porque claro, dentro de los carros no están mojando el churro, por supuesto que no. Tan solo, están saltando. Número 2. Quackmire. Al final del capítulo El monstruo de Ed, Eddie y Doble D se esconden de los otros chicos. Lo curioso es que debajo de la cama hay ciertos elementos que nos dan a entender que Eddie tiene un brazo más fuerte que el otro. La expresión Jiggy Jiggy significa ser el sin respeto, por lo que esa revista no es muy apropiada para su edad. Mientras que los pañuelos sucios en el suelo, pues… creo que no hace falta que diga de qué están sucios. El monstruo del capítulo guarda cierto parecido al xenomorfo de Alien. Más que todo porque Ed caza a sus víctimas de uno en uno y por… la baba de la criatura. En cuanto a la visión, me recuerda más a cómo veía el T-800 de Terminator 2 con ese color rojizo. Y volviendo al tema de las pajar- Digo, al tema de la gente que solo hace ejercicio con un brazo. En el capítulo de Team Marine de Dopingway, hay unas notas en el baño de doble deck. Que, debido a que la escena pasa muy rápido y que de pequeños no sabíamos inglés. Pues obviamente no entendimos el chiste de doble sentido. A ver, aquí dice, cierra la puerta con seguro, bájala al inodoro, camina, no corras y no te toques a ti mismo. ¿No te toques a ti mismo el qué? Número 5. El laboratorio de Dexter. La discusión se acabó. Permíteme, quiero leer un artículo importante sobre ceras para auto. Ja, 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 ja. Niños. Mmm, sí. Pero miren qué artículo tan interesante. No es justo. Nada está saliendo bien. ¿Por qué todo debe ser tan duro? ¡Con fuerza, Dexter! Para poder entrar y destruir el laboratorio, Cerebro suplanta a la mamá de Dexter. Primero secuestra a la mamá original, atacándola desde un ángulo bastante sugestivo. Ay, miren nada más esto. Cachuchas. Niño tomate. Y luego comienza la transformación. Tía Turbina, ¿eres tú? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué tal un abrazo para tu trabajador esposo? Uh, estás haciendo ejercicio, lindo. ¡Pero qué buen foto! ¡Hielo! ¿Llamaste, querido? ¿Ya te vas a acostar, lindo? ¡Ay, la comida puede quemarse, así que dormiré abajo! ¡No, cuando no es eso, te duele la cabeza! Un minuto de silencio por el padre de Dexter, que no ha mojado el churro en un largo tiempo. Número 9. Billy y Mandy. I want to know what happened to all these other Reapers. Mercury, Venus, Uranus. ¿Qué es? It's just that word makes me laugh. What word? Mercury, Venus, Uranus. Oh, he said Uranus. Dijo Tuano. Otro Quackmire. La frase de Billy... Es una referencia al TARDIS. Una máquina para viajar entre el espacio-tiempo utilizada en la serie Doctor Who. Cada vez que una persona entra por primera vez a esta cabina, dice algo muy similar a lo que dice Billy. O sea, que es más grande por dentro que por fuera. Número 13. Steven Universe. En Esteban Universo hay un montón de referencias. La mayoría son juegos de palabras que no entendiste, ya sea porque te viste el capítulo en latino o porque es una expresión en inglés demasiado extraña. Esteban dice que un chico a punto de convertirse en un hombre no puede pasarse todo el día golpeando. El chiste viene con el verbo whack, que normalmente se traduce como golpear, que era lo que estaba haciendo Esteban en la máquina de golpear gente mala. Sin embargo, whack también es una forma informal para decir que alguien estaba haciendo llorar al tuerto. Y la frase entera es una burla como los chavales cuando están en esa edad pasan todo el día maniándose la salchicha. ¡Tengo que revertirlo! ¿Me ayudas a ir a mi suerte? ¡Sí! ¡Te lo mejor vas a ir! Este chiste es demasiado bueno, se los tengo que explicar. Esteban está pensando en una forma de como revertir el efecto de crecimiento. Y se le ocurre que quizás si se pone su traje de cumpleaños pueda volver a ser un niño. Es aquí cuando le pide ayuda a Sadie y esta lo amenaza con un taburete. Pero, ¿por qué? Bueno, Birthday Suit es una expresión para referirse a estar completamente desnudo. Si yo te digo que estoy utilizando mi traje de cumpleaños significa que no llevo nada de ropa. Que estoy así como Diosito me trajo al mundo. Ahora, pongámoslo en contexto. En tu trabajo llega un hombre mayor que no conoces y te pide que le ayudes a ponerse su traje de cumpleaños. Ya entiendes por qué Sadie lo ahuyentó como un degenerado. Por cierto, la foto en donde aparecen las gemas y Rose Quartz es una parodia a Watson and the Shark, pintura hecha por John Singleton. Cielos, te ves triste. ¿Qué te sucede, amiguito? Es que he perdido algo, algo valioso. ¿Ah, tu inocencia? No se preocupen, Esteban sigue siendo virgen, tan solo perdió uno de sus muñecos. Los guys, u hombres bajo mi control, parecen estar inspirados en los muscle, o millones de criaturas pequeñas e inusuales acechando por todos lados. Una línea de juguetes japoneses que se basan en Kinikuman, el hombre musculoso, un manga de los años 80. La escena en donde Esteban le explica a Matista que son los guys recuerda mucho al menú de selección de Mega Man 3. Y ahora que estoy viendo el capítulo, parece que también tomaron inspiración de la música de 8-bits. Tan solo escuchen. La forma en como Esteban marca a su ranger es muy similar a como Andy marcó a Woody. Esteban se refiere a que a Matista debería ser lo mismo que Rico Macpato, que nadaba en monedas de oro en el intro de Pato Aventuras. Aunque si has visto Padre de Familia, sabrás que esa no es una muy buena idea. Número 21. Más potos. ¿Se acuerdan de esa época cuando las madres de las series animadas destacaban por su figura? Es por eso que a muchos de ustedes les gustan las señoras. Pero en fin. Cuando estaba pensando en las madres y sus enormes caderas, me pregunté si había otra con estas características aparte de estas tres. Y es aquí cuando recordé a la señora Turnbull de Robot Boy. Y un capítulo en específico en donde los animadores sabían exactamente lo que estaban dibujando. El episodio se llama Camispasi. Y es evidente como el director del episodio puso bastante énfasis en el poto de Deb. O también en otras escenas un poco más... llamativas. No sabía lo que era la envidia hasta que conocí a este buen hombre. A ver, les explico. La razón por la que la madre de Tommy se está comportando tan extraño es porque en realidad está siendo suplantada por Constantine, que se disfrazó de Deb para robar a Robot Boy. Lo cual es una trama muy similar a la de Dexter, en donde el villano se hace pasar por la madre del prota para entrar en su casa sin ser detectado. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Para los que se quedaron les tengo una sorpresa. Y es que vamos a confundir a todos aquellos que no ven los videos hasta el final. Esto es algo que no hacía en el canal desde hace muchísimo tiempo y pues... Me hace bastante ilusión que me ayudes. Tienes que comentar aquí abajo qué le pasó a la chinchilla. O algo tipo... Oye, la chinchilla está bien. Lo importante es que preguntes por la chinchilla. Para que las personas que no vean todo el video se queden súper confundidas y no tengan ni idea de lo que estamos hablando. Así que ya sabes que esto quede entre los dos y nos vemos el próximo año. ¡Señorará! ¡Suscríbete!